Acá tenemos un ejercicio bastante interesante, analízalo como siempre, mira que no hay figuras, es interpretar lo que está sucediendo, qué información clave te están dando a ti para que tú puedas llegar a la respuesta correcta, ahorita lo vamos a comparar y a resolver para que podamos tener esos planes de acción bien definidos y que en geometría seamos unos cracks, ¿ok? Entonces, pausa el video, ¿ya? Ok, vamos a empezar. Como siempre te he dicho, lo más importante es la pregunta. La razón entre el área del cuadrado y el área del triángulo es, ok, tú necesitas agarrar el área del cuadrado y dividirlo entre el área del triángulo, esto es lo que te están pidiendo, pero ¿qué pasa con el cuadrado y qué pasa con el triángulo? Te dice, el perímetro de un cuadrado es igual al perímetro de un triángulo equilátero, ok. La razón entre el área de cada una, ¿cuál sería? Y tú dices, bueno, si tú tienes un cuadrado, ok, suponete que este es el cuadrado de nosotros y tenemos ahora un triángulo equilátero que sus tres lados son iguales, el perímetro dice que es igual para cada uno, el perímetro de un cuadrado es igual al perímetro de un triángulo equilátero. Si esto es L, ¿sí? Esa L minúscula. Si esto es L, el perímetro del cuadrado es sumar los cuatro lados, quedaría cuatro veces L. Pero si este cuatro veces L es igual a esto, y vamos a suponer que esto mide A, el perímetro del triángulo equilátero es tres veces A. Pero esas dos cantidades son iguales. Tú puedes entonces establecer una razón, una relación. Si cuatro veces L es igual a tres veces A, como los perímetros son iguales, pilas con esto, cuatro veces L tiene que ser igual a tres veces A. ¿Para qué va a servir eso? Para establecer lo siguiente. Tú puedes concluir que, atención, que el valor de L es tres cuartos de A. Tú puedes pasar el 4 a dividir o puedes pasar el 3 a dividir, diciendo que A es igual a cuatro tercios de L, como tú quieras. ¿Para qué va a funcionar eso? Mira, vamos a hacerlo con A. A es igual a cuatro tercios de L. Si tú agarras un cuadrado y defines su lado, por ejemplo, 3. Mira, esto mide 3 centímetros. Mira, 3 más 3 más 3 más 3, 4 por 3 daría 12. Entonces, si tú agarras y esto mide 3 centímetros, el perímetro serían 12, ¿cierto? Es decir que esto tiene que medir 12 también. Entonces, tú colocas aquí los 3 centímetros que es L. 4 por 3, 12 entre 3, daría 4. O, el 3 se cancela. Quiere decir que el lado mide 4 para que 4 más 4 más 4 mide 12 y los perímetros sean iguales. Entonces, esto en el fondo es una relación entre las dos cantidades. ¿Eso para qué va a servir? Tú dices, mira, pero ¿y eso como para qué? Recuerda, atención, recuerda que la pregunta es esta que está aquí. El área del cuadrado entre el área del triángulo. Si tú dices que el cuadrado, atención, que el cuadrado su lado es L y el área del cuadrado es el lado del cuadrado. L por L. ¿Sí o no? Ok. Resulta que tú puedes entonces establecer el área del triángulo equilátero. Si nos vamos al video conceptual de cómo es la representación del área del triángulo equilátero de manera directa, tú dices que eso es raíz de 3 por A al cuadrado dividido entre 4. Entonces, aquí tienes que esa sería una de las formas de representarla, ¿cierto? Pero el valor de A y el valor de L tienen una relación entre sí. Tú puedes colocar esto aquí y sacar las cuentas. Entonces, dices, bueno, vamos a ver cómo va quedando el asunto. L al cuadrado sobre raíz de 3 por A, que es 4 tercios de L, ¿sí? Que es A al cuadrado dividido entre 4. Estoy haciéndolo por el método extenso para luego hacerlo por el método directo, el método rápido, ¿ok? Entonces, aquí con álgebra, mira que aquí ya no es geometría, sino a partir de aquí empieza álgebra. Tú dices, bueno, vamos a sacar la cuenta. ¿Qué puede pasar aquí? Mira que quedaría 4 elevado al cuadrado, 3 elevado al cuadrado y L elevado al cuadrado, y eso estaría dividido entre 4, y aplicaríamos álgebra doble C. Entonces, podemos simplificar el asunto, ¿de acuerdo? Entonces, te vienes para acá y dices, ok, resulta que eso sería para nosotros. Aquí arriba, L al cuadrado, aquí abajo, el 4, el raíz de 3 que va a estar atravesado forever and ever, quedaría 16 novenos, porque es elevado al cuadrado cada uno, L al cuadrado. Si aplicas doble C, ley de oreja, quedaría el L al cuadrado multiplicado por 4, ¿sí? L al cuadrado por el 4 sobre esto que está aquí multiplicado por el denominador de L que es 1. Quiere decir que quedaría raíz de 3, el 16 novenos de L al cuadrado, ¿ok? Mira que L al cuadrado con L al cuadrado se cancelarían. Esta cantidad y esta se cancelan, porque son factores que están multiplicando. Y nos queda entonces, un 4 aquí arribita, un raíz de 3 por 16, que es 16 raíz de 3. Y mira que este 9 queda aquí abajo, que lo puedes mandar arriba a multiplicar. Entonces, si lo mandamos arriba a multiplicar, quedaría 9 por 4 sobre 16 raíz de 3. Entonces, estoy yéndome por el camino largo para practicar también operaciones, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a hacer por el camino corto, muy corto la verdad. 16 y 4 se cancelan, se van y queda un 4 aquí abajito. Por lo tanto, esto se puede representar como 9 sobre 4 raíz de 3. Tú puedes seguir simplificando esto. Tú puedes seguir simplificando esto. Lo que tendríamos que hacer es racionalizar el raíz de 3, multiplicando raíz de 3 arriba y abajo. Entonces, aquí mezclas aritmética con geometría y es importante para tener ese repaso de muchas operaciones, ¿de acuerdo? Entonces, mira, ya sabemos que este proceso llegamos hasta acá. Voy a ir borrando de este lado para ir reescribiendo esa expresión, ¿ok? Vamos a borrar de este lado, quedaría 9 sobre 4 raíz de 3. Si racionalizamos, multiplicamos raíz de 3 arriba y abajo, mira que quedaría arriba 9 raíz de 3 y abajo quedaría el 4 que multiplica a raíz de 3 al cuadrado, ¿sí? Este por este quedaría raíz de 3 al cuadrado, el cuadrado le cancelaría la raíz y se queda como un 3 solo. Y 9 entre 3, por último quedaría 3 raíz de 3 dividido 4. Ese es el camino largo, el extenso, diciendo que mira, la división de las áreas te da 3 raíz de 3 entre 4. Mira la alternativa correcta, se parece a la alternativa A, ¿cierto? 3 raíz de 3 sobre 4. Pero tú dices, ¿de verdad tengo que hacerlo así, tan paso a paso? Aquí te repito que es el camino tradicional. Vamos al camino directo, vamos al camino directo. ¿Qué es lo que quieres tú? Tú dices, mira, es dividir las áreas. Ok, atención, tú agarras y pones el cuadrado. ¿Te acuerdas del cuadrado que pusimos hace un momentico? Que dijimos que era un ejemplo 3 centímetros y el otro, ¿cuánto tenía que medir los lados para que el perímetro fuera igual? 4 centímetros, ¿te acuerdas? 3 por 4 es 12, 4 por 3 es 12. Son dos cantidades que sus lados hacen que los perímetros sean iguales. ¿Cuánto es el área de este cuadrado? 3 por 3, ok, 9, jaja, mira, mete número, 9 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto es el área de este triángulo equilátero? Como el lado es 4, el área del triángulo equilátero quedaría raíz de 3 por el valor al cuadrado dividido 4, ¿te acuerdas? Si el valor es 4, al cuadrado daría 16 entre 4, el área de ese triángulo sería 4 raíz de 3 centímetros cuadrados. Y lo colocas aquí porque es el área del cuadrado, que esto es 9, vamos a poner acá así, el área del cuadrado que es 9 centímetros cuadrados. Y el área de este, son dos valores que hacen que el perímetro sea igual porque es la condición del ejercicio, sustituyes acá. Y a partir de aquí haces la operación, haces la cuenta. Entonces sería agarrar y los centímetros cuadrados se cancelan. El raíz de 3 sería racionalizando multiplicando arriba y abajo por raíz de 3 para anular esa cantidad. En racionalización, en aritmética lo vimos. Esto quedaría raíz de 3 al cuadrado, arriba quedaría 9 raíz de 3 sobre el 4 por el 3 que es lo que queda. 9 y 3 se simplifican, quedaría 3 raíz de 3 arriba y abajo quedaría un 4. Mira que fue directo. ¿Qué hicimos? Colocamos unos valores del lado del cuadrado y el lado del triángulo equilátero que su perímetro, perímetro es 12, perímetro es 12, cumple con el planteamiento del ejercicio. Con esas cantidades calculas el área de cada uno y como la pregunta es la razón, la división de las áreas, pues divídelas, reescribes y tienes directamente la respuesta correcta. Más directo por aquí, ¿cierto? Chao.